¿Se acuerdan la base que probé hace poquito, la de L'Oreal, que les dije, si me ven con granito seguramente va a ser por esa base? ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez. Bueno, disculpen un poco como esta pacha, pero hoy tenemos video probando maquillaje de la tienda de Miniso. Ustedes saben que es una marca que tiene poquito, prácticamente que vino, bueno, que llegó a México y se dedica a vender cosas japonesas, me parece curioso. Y dentro de la tienda hay maquillaje, entonces dije, ¿estará bueno? No, no sé. Entonces, bueno, compré varias cositas, así que, bueno, vamos a probarlo juntas, vamos a ver qué tal, si vale la pena o no, porque además es muy barato. Entonces, pues vamos a ver, a lo mejor encontramos algunas joyas o algo así. Así que, sin más ni más, no se olviden de seguirme antes en mis redes sociales. Estoy como soykarengup. Ahí ando subiendo siempre como actualizaciones de sorteos. No sé, cuando ya se viene un sorteo, por ejemplo, o anuncio a los ganadores también. Entonces, bueno, no se olviden de seguirme en mi Instagram principalmente. Y también no se olviden de suscribirse aquí abajito, en el botoncito rojo que dice suscribir. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subo videos. Así que, vamos al video, ¿no? Pues, ¿qué tenemos aquí? Tengo una mascarilla de Weaver Bears. Esta es para hacer como tu piel más radiante y todo eso. Esta costó 39 pesos, que son más o menos como un dólar y cachito. La verdad es que no quiero utilizarla aún porque quiero hacerla en un video diferente. Entonces, esta la vamos a dejar a un lado. No tengo como tanto, tanto maquillaje o todo. Porque muchas cosas no había mi tono de piel. Y están de acuerdo que no sirve de nada. Que yo compré una base que no voy a usar nunca porque es súper clara. Entonces, bueno. Hay unas cosas que sí compré, como por ejemplo este primer, que es un Clear Refreshing Primer. Y dice que es para tener como un inicio como súper suave. Y de hecho aquí dice que te va a hidratar, que va a como mejorar la piel, digamos. Y que te va a defender, o sea, que te va a como proteger de la contaminación de la ciudad. Ya, dice que es una crema súper suavecita y que va a revitalizar la piel. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar con esto. Y conforme vaya utilizando el maquillaje, lo voy a estar abriendo. Este primer tiene un precio de $99 pesos. Y anduve buscando esta marca en internet, que es Minipony. Que es esta que se ve aquí. Pero, ¿me creerán que no encontré mucho? Y había varios colores. Había como unos colores bien raros. Como unos, como durazno y así. Pero este es el tono 01 White. Entonces, espero que este color, digamos, se vaya como, no sé, se borre de la piel, pues. O sea, no se quede así. Entonces, así es como se ve el primer. Y solamente dice color correcting, que es como para corregir el color. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Huele como a... Huele como... Huele muy raro. Huele como a protector solar. Y es... Es como una crema. Es... Entonces... Pues... Vamos a ver qué tal. Espero que esta tinta blanca... Se desvanezca. Ya tengo el primer puesto. Y en primera, como que la sensación no me encanta porque... Está como un poco pegajoso. Yo sé que a veces los primers cuando te quedan como un poco pegajosos significa que se va a adherir como mejor el maquillaje. Pero lo que yo no entiendo es que aquí dice que en primero es como un primer que te refresca la piel. Y yo no siento que la haya refrescado. Más bien, yo siento que la hizo como... Como sucio, raro, no sé. Además, huele un buen abloqueador. Siento como si me hubiera como secado la piel en lugar de hidratado. Voy a aplicarme mi base de maquillaje porque no tengo ninguna base. No compré, no compré ninguna base porque no encontré ninguna que fuera de mi tono. Entonces dije... Y ahora estoy aplicando la base para ver qué tal. Estoy utilizando la Maybelline Superstay Matte. Pues miren, ya tengo puesta la base de maquillaje y la verdad es que no veo como alguna diferencia. No creo que no, o sea, no creo que haya tenido algo que ver ni siquiera como el acabado de la base. O sea, no creo que me haya cambiado el acabado de la base. O sea, no creo que lo haya hecho como más reluciente o como más hidratado. No veo tampoco, digo, a pesar de que esta cosa no dice que lo haga, pero no veo tampoco como alguna mejora en los poros. Entonces, bueno, voy a seguir con partes del maquillaje que no compré y ahorita regreso. Listo, chicas, ya volví. No hagan caso a lo mejor a las sombras o a las cejas o... No estoy teniendo como un buen día de maquillaje, ya saben, como... Si se dan cuenta, me hace falta algo de color en las mejillas. Entonces voy a estar probando este rubor de aquí, que es de la marca Makeup Beauty. Y también lo venden en Miniso. Esto tiene un costo de $99 pesos y al momento de que ustedes lo abren, esta es como que la colección que se llama Queen, o sea, Queen Collection, y dice Powder Blusher y es en el tono Peach Red, que la verdad es que ni se me hace Peach ni se me hace Red. Es más como un rosa, pero como muy vivo. No sé si lo pueden alcanzar a ver. Y en la parte de aquí, si ustedes le abren, trae un espejito y una brochita. Por lo general no me encantan estas brochitas, porque luego cuando utilizas como mucho producto, siento que este va a ser muy pigmentado. Y si usas una cosa de esas, te va a quedar como la raya bien rara. Entonces, miren, vamos a hacerle swatch. Se siente súper, súper suave. Y si se pueden dar cuenta, es muy pigmentado, miren. Y es como un tipo baby pink. Pésimo swatch, el que hice, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a probar. Se siente muy suave la textura y voy a estar utilizando una brocha como esta, que es muy, muy, muy fluffy. Y vamos a tomar un poco... No sale mucho polvo, no tira polvo. Pero sí, recuerden quitar el exceso. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de rubores. Creo que el color es muy claro para mí. A pesar de que aquí no se ve claro, digo, a lo mejor así sin que le esté dando tanto la luz, no se ve como tan claro. Y en mi piel se está viendo súper, súper claro. Ya no tiene nada de producto la brocha. Entonces estoy tratando de difuminarlo para no quedar como lady chapitas, ya saben. Entonces, vamos a tratar de arreglar este desastre. ¿Saben cuál es el problema? No creo que en sí el problema sea el rubor, sino yo creo que todo. No sé si fue el primer o no sé, pero como que acentuó demasiado mi textura de la piel. Y entonces yo que me estoy viendo como más cerquita aquí abajo, híjole, no. No sé. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí tengo un delineador. Este se supone que es como un tipo plumón. Y es de la marca... Creo que no tiene marca. En realidad solo dice Miniso Waterproof Eyeliner. Dice que dura 24 horas. Cuesta 79 pesos. Es más barato que todo lo demás que les he estado enseñando aquí. Listo. Al fin pude. Pero lo más raro es que cuando ustedes le quitan la bolsita que traía, pues, en ningún lugar dice la marca. Ni en ningún lugar dice Miniso. Solamente dice Waterproof Eyeliner en esta parte. Y ya. El empaque está súper, súper bonito. Se siente como muy... Se siente mucho mejor que cualquier delineador como de supermercado. O sea, se siente como hasta lujoso. No sé, como bien. Y al momento de que lo abrimos, así es como se ve la punta. Se ve bastante, bastante bien. Vamos a hacer un swatch aquí. A ver qué tal. Oh. Bastante, bastante bien. Y si yo le trato de tallar, no se quita. Bueno, se corre como medio raro y muy poquito, pero se ve que está bastante, bastante bueno. No recuerdo bien si hay varios colores, pero este es en el tono negro. Y vamos a ver qué tal. Y listo. No sé qué opinan. Pero vi que es como de secado rápido y no se ve mal. No se ve mal. Si acaso algo que no me encanta de este delineador es que la punta es como dura. Entonces, a mí al menos cuando son así los delineadores me cuesta como un poquito más de trabajo que a las puntas que son como un poco más flexibles. O sea, como... Pero me gustó. Me gustó bastante bien. Siento que es un negro muy, muy, muy... En primeros negro mate, lo cual me gusta muchísimo. Y es un negro muy profundo. Lo que sí noté es que seca un poco rápido. Entonces, con este delineador tienen que trabajar muy, muy, muy rápido. Pero lo veo bastante, bastante bien. Y si ustedes tratan de hacerle así como para ver si se corre, no corre nada. No se corre nada. Yo creo que este es de los delineadores que va a tener una muy, muy, muy buena duración en todo, todo el día. Lo voy a seguir probando. Pero hasta ahora creo que es la cosa que más me gusta. Ahora, esta reseña no estaría completa, como ustedes saben, sin probar una de las cosas que más me fascinan probar. Y le estoy hablando de máscara de pestañas. En Miniso hay varias. Hay como tres o cuatro. Pero esta se me hizo como la más interesante porque se llama Long Lasting Curling Mascara. Y dice que además de hacerte las más largas, va a mantener tu rizo. O sea, las va a enchinar. Y dice que el cepillo hace que se defina, o sea, que se separen, pues, como las pestañas que no se junten y se hagan todas feas. Y aparte es contra agua. O sea, como que siento que tiene demasiados claims o dice que hace demasiadas cosas. Entonces se me hizo muy buena idea probarlo. Así es como se ve el empaque. Tiene líneas, bueno, tiene letras azules. Y tiene un precio de 59 pesos. Que si se dan cuenta, esto y el delineador es lo más barato hasta ahora de todas las cositas. Y se los juro que todo, o sea, esto no lo he abierto. O sea, me esperé para abrirlo. Y vamos a ver qué tal es el cepillo. Y, wow. Pensé que iba a ser como un cepillo gigante. Pero no, es como un cepillo como de esos que son tipo silicón. Pero tienen como demasiados piquitos. Y si pueden ver, es súper flexible. Súper, súper flexible. Un poco como la máscara de pestañas de Benefit, la Bad Gal Bank. Que si se dan cuenta o si la han visto, se mueve como demasiado de aquí. Eso me gusta. La fórmula se ve que es un poco como espesa. Miren. Miren cómo se ve. Entonces, yo creo que tiene una muy buena... Es una fórmula bastante prometedora. Espero que sea fácil, fácil, por favor, de desmaquillar. Entonces, vamos a probarla. No tiene un olor como tal. Entonces, vamos a ver qué tal. Ya hinchiné mis pestañas. Ya vieron que se está como aplicando como en grumos raros. Yo creo que es como la fórmula es tan seca. O bueno, como tan en grumos. Que por eso se está como colocando bien raro. Vamos a ver como con otra parte del cepillito. Que no tenga tanto producto. A ver qué tal. Ya me apliqué la máscara de pestañas. Y quiero hacerles un zoom. Para que puedan ver un poco mejor cómo se ven mis ojos. No sé si así ya enfocó más o menos. Pero, no sé si pueden observar. Pero, están muy... Digamos que se puso como en pedazos. Como en trozos. No sé si así pudieran ver. Que se ve como muy... Como si hubiera estado como en partes como chicloso. No sé. Y, a pesar de que sí como que mantuvo el rizo. O sea, sí está manteniendo el rizo. Y también le está dando un poco como de longitud. De volumen no lo creo tanto. Pero, algo que no me gustó. Es que se ve como que está un poco como lleno de pedazos. Como de fórmula en esta parte. Y también en esta parte de acá. O sea, como que se pegó. Como que la fórmula es tan pegajosa. Que se ve como... Como si hubieran como pegado mis pestañas, ya saben. Entonces, no sé. No sé. Digo... O sea, de lejos no se ven mal. Según yo, de lejos no se ven mal. Pero, no sé. Como que... Como que a ustedes les encanta usar como este look. De que parece que están mojadas. Así como un poco como pegadas y esas cosas. Va. Pero, yo no soy como tan, 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 tan. Y por último, vamos a probar este labial que compré. Este también es de la colección de Makeup Beauty. La marca Makeup Beauty. Y este dice que es un moist lip gloss. Se supone que es un gloss como para hidratar los labios. Y en el tono pomegranate red. Se supone que es como un tipo rojo toronja. Entonces, vamos a ver qué tal. Este tiene un costo de $79. Así es como se ve el empaque. Se ve súper, súper bonito. Como muy... Pues, como muy finito. Así como súper bonito. Cuadradito, bonito. No dice aquí cuántos mililitros tiene. No sé qué tiré. Pero, bueno. Vamos a ver qué tal. Tiene... Tiene un olor ligero como a perfume. No sé. Está raro. Y se ve muy diferente el tono que se ve aquí al que se ve acá. El que se ve acá es como un poquito más fuchsia. No sé. Entonces, vamos a hacer el swatch. A ver qué tal. Y se ve lindo. No sé si pueden alcanzar a ver. Pero se ve como un tono como... No tan pigmentado, pues. Por lo mismo. Como es un bálsamo labial. Esperemos que sea solo como un toquecito de color. Y no se siente para nada pegajoso. Se siente más como un... Como un aceitito, ya saben. Como agüita, no sé. Y siento que si lo difuminas un poco se puede hacer como el efecto que les encanta usar a las coreanitas. Que es como si te acabas de comer. Como una paletita. Entonces, vamos a probar. Listo. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho, mucho como se ve. Porque es como les decía. Es como una tinta, pero como muy ligera. No sé si ubican los Ultra Blotted Lips de Colourpop. Siento que son un poco así. Pero tampoco se sienten pegajosos. Se siente súper, súper rico. Es como una tinta súper bonita. Yo creo que esta también podrías utilizarla como en las mejillas. Como a modo de blush. Pero lo único malo es el sabor. Ahorita que le hice así. Digo, no sé si todas las tintas sepan así. Pero sabe raro. Sabe como agrio, raro como agrio, amargo. No sé, digo, después se te va el sabor. O sea, como que no se te queda el sabor en la lengua. Pero independientemente del sabor medio raro, feo que puede tener. No es peor este sabor que el de Benefit, el Bene Tint. Ese sí, de verdad no aguanto el sabor. Pero estoy muy impresionada porque si ustedes ven el tubito se ve súper, súper pigmentado. Pero al momento de que se lo ponen, o sea, me gusta muchísimo porque es como un ligerito, como toque de color. Es como tinta y obviamente no se transfiere absolutamente nada. Está súper, súper bueno. Y ahora sí, chicas, vamos a la recapitulación de todo lo que probamos. En primera, el primer by. Yo siento que no hizo nada con mi piel. Ni siquiera corrigió el tono, que es lo que dice. No sé si es porque esta fue como el tono blanco, pero nada más había doble. Y yo siento que acentuó un poco como la textura en mi piel. Y no hizo como que la hidrató o algo así. El blush que se ve así. Y no lo veo mal. Solo que no le veo que tenga una duración muy grande. Y por lo mismo, como ese primer me acentuó un poco la textura. Siento que igual este rubor como que te acentúa la textura de la piel. O sea, como que no se ve, no se siente como si fuera, si se absorbiera como en tu piel o algo así. O sea, que se viera que tu piel natural pues como que tiene las chapitas. No, como que siento que solamente está como encima. Después el delineador. Este está increíble, increíble. Al menos ahorita de primeras impresiones. Me está gustando mucho. Si se dan cuenta, si le hago así, no se mueve para nada. Es un negro mate, no se mueve. Y me gusta porque es como en tipo plumoncito. Aparte está súper, súper económico. Entonces siento que si ustedes están interesados o les da como curiosidad probar cosas de mi miso. Este, este mismo, este. Pueden intentarlo. Me gustó mucho, mucho, mucho. La máscara de pestañas, la Long Lasting Curling Mascara. Con las letras azules, como que a pesar de que no se ven mal mis ojos, siento. Yo no soy en lo personal tan fan de que se vean las pestañas como un poco, como pegadas, como clumpy. Como con grumitos. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta como este tipo de look y están buscando una máscara de pestañas que sea como económica. O si están en mi miso y dicen, a mí sí me gustó como se vio o algo así. Ustedes la pueden utilizar. A mí no, no me encantó. Por último, es esta tinta de labios de Makeup Beauty. Es en el tono 02. Y me gustó mucho. Ya ahorita ya no, ya no está como el sabor raro que les decía hace rato. Yo creo que es como mientras se seca o algo así. Y siento que está muy lindo porque tú lo puedes ir construyendo. O sea, si quieren que los labios les queden como un poquito más rosas que esto, todavía le pueden dar como una pasada otra vez. Si ustedes están buscando una tinta económica, les recomiendo que la compren. Si lo ven y les gusta. Y listo, chicas. Así es como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si les gustó y les sirvió, por favor, denle like. Así yo sabré que quieren más videos de este estilo. Y ustedes coméntenme si quisieran que probara maquillaje de alguna otra tienda. O más maquillaje dentro de mi miso. O alguna cosa que quisiera como en específico. Por ejemplo, he visto que ahora venden maquillaje en H&M. Entonces no sé si a ustedes les interesaría que yo probara maquillaje de H&M o algo así. Entonces ustedes coméntenme. Y yo con gusto trataré de hacerles las reseñas. Nos vemos en el próximo video. Y les mando besos. Y les mando besos.